Streamer, vice-sede la persona que realiza transmisiones de su hogar en su cuarto con la cama deshecha, seguramente en ropa interior, y lo hace para miles de personas mediante una plataforma digital. Estamos acá, sí señores, no tengo retorno, pero estamos acá. Es el momento de la política. La política, quedan pocas columnas de política de acá a que empiece la Copa del Mundo y se cierren todos los problemas de la Argentina. Quedan pocas que, como saben, se acaba la política, y la política entra en suspensión hasta nuevo aviso. Eso lo digo para tranquilidad de la gente, no es que va a haber nuevos hechos que no analicemos. No, 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 simplemente no va a existir. Cesa la política, por un periodo de tiempo importante al menos, y después vemos más o menos en dónde está la Argentina, dónde está el mundo. Aparte, fin de año en la mitad, que es un hora pico de la política. Diciembre. Diciembre tenés el folclore argentino, viste, los saqueos, ese tipo de cosas, actividades. Pero para esa, ese sentimiento de diciembre, ojo con diciembre, ¿es argentino o es mundial? No, 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 es argentino. Es estrictamente por el 2001. Mirá, ahí tenés... O sea, no hay nadie en California diciendo ojo con diciembre. No, pero no, 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 ahí tenés, por un lado, condiciones climáticas que hacen al folclore porque el saqueo no se hace en pleno julio. Es incómodo, hace frío. Vos para saquear tenés que estar ágil, tenés que estar en cortos primero, chanquetas por más que... Y en cuero. Y en cuero, por supuesto. No podés saquear en julio, boludo. No se puede. Y por supuesto, bueno, un contexto inflacionario del 100% de inflación ayuda también, ¿no? Que la gente también tenga ganas de saquearse alguito para... ¿La inflación va a llegar al 100%? Y están esos números, sí, 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 proyectados. Están esos números para el año que viene. Los pronósticos son también peores. Bueno, vos te querías recibir con buenas noticias, pero no va a pasar. Si tuviera que sintetizar en cuatro segundos en que anduvo la cosa, todo está peor. ¿Sí? Desde que te fuiste, te diría que en todos los frentes la cosa está un poco peor. Porque además ha sido sazonada con una especie de apatía y resignación, que creo que es lo peor. Te lo hago muy corto, si querés, panorama nacional, porque no es que no estuvieron pasando cosas, ¿eh? De hecho, ¿renunciaron tres ministros, boludo? Sí, lo vi. Hubo cambiazos sobre la hora. Ya no es tan noticia que se vayan ministros. Exactamente. O sea, pero fíjate esto, ¿viste? Fíjate que en otro momento esto era... ¡Oh! Tweets, chistes. Fue el año de la renuncia de los ministros. Exactamente, era discusión pública. Vos fíjate, climática, espiritualmente, cómo se transitó esta renuncia ministerial. Te diría que como... Así. O sea, es como esto que... Ah, sí, vi que renunciaron. Y el mundial cuando... Y hay algo de eso que no es que ha anulado los problemas, porque de hecho lo que veníamos delineando sigue pasando. Los ministros fueron recambiados casi sin consulta por Alberto, que generó malestar, pero no tanto. Lo cual para mí es síntoma de más apatía, no de más orden. Entonces no es como tipo, che, mirá, Luca, las cosas están mejorando porque la autoridad está siendo ejercida con claridad. Es como si ya no hubiera ganas... De pelear. De pelear. Lo cual sigue dando o proyectando más señales de debilidad puertas afuera. Masa sigue en la suya, jugando callado, dentro de todo te diría que es de las cosas más responsables, pero la política económica masista todavía sigue dilatándose esta idea que hablábamos antes que te fueras, ¿no? La idea de un plan de estabilización. La famosa cosa de decir, che, hermano, si todas las variables macro están descalabradas, ¿cuándo alguien va a tener algo parecido a una buena noticia? Que solo puede estar asociada a subas salariales, ¿viste? Y en cambio tenemos una suerte de política de masificación de parches. Tenés una cantidad de dólares ahora que un poco más hay dólar política en jogging, ¿viste? Dólar Luquita Rodríguez, dólar palera mano, ya no... Dólar call play. Dólar call play, ¿entendés? Y hay un punto que vos decís, está bien, yo te entiendo la política local, la tapa de barche, entiendo que estás laburando en función de ajustar drenaje de reservas y poder darle a cada cosa una solución específica. Eso, ¿existe sostenibilidad en la idea de darle a cada cosa una solución? Mirá, la política que puede estar desarrollando hoy Masa puede tener tres escenarios, ¿no? De probabilidad en términos proyectados. Uno, es que no funcione. Que efectivamente vos ya la herramienta paritaria no te funciona en este contexto de alta inflación para pelear ningún poder adquisitivo, ninguno, salvo que estés cerrando paritarias con un aumento para el año que viene del 170%, ¿no? Que vos efectivamente esto se te termine descalabrando por un factor que no termines de controlar, que te sigan dando mal los números y que se vaya toda la mierda. Eso es lo peor escenario posible. Uno creería que si vos estás al frente del Ministerio de Economía, no estás diciendo... No estás viéndola por ahí, ¿no? O sea, como diciendo, no, yo creo que esto más o menos explota en dos o tres meses y ahí vemos. Uno creería que el escenario de catástrofe no es el deseado. Otro, que en algún momento podría haberse sido proyectado como positivo, es este que vos decís de sostenibilidad. ¿Qué pasa si la estirás? ¿Qué pasa si vos seguís garantizando estos desembolsos de organismos de crédito o de FMI o de quien sea? Más o menos desacelerás el proceso inflacionario y empezás a pelear una... Bueno, te diría que ya este escenario, el escenario estable, es insuficiente porque vos estás teniendo pérdidas de poder adquisitivo en términos porcentuales peores que lo que eyectaron a Macri afuera del gobierno cuando no pudo ganar la reelección. Sí, lo necesario no es frenarlo, sino ir para atrás. Exactamente. Lo más parecido a un escenario positivo sería revertir estos niveles a algo, ponele que emparde a lo que había dejado Macri, lo cual es paupérrimo en términos de propuesta política, ¿se entiende? Por eso está tan descorazonada la cosa, porque al mismo tiempo, narrativamente, nadie tiene margen de maniobra para ofrecer un futuro desde algún lugar con legitimidad. Porque si está toda la coalición del Frente de Todos, que problemas internos no le faltan, pero ¿quién tiene la legitimidad narrativa para ofrecer otra cosa? Si estaban todos ahí, ¿entendés? Sí, sí, ofrecer un cuentito lógico. Un cuentito lógico. Vos sabés acá que yo soy un defensor de la narrativa política. Es necesaria y todos la ejercen. Hoy por hoy, la narrativa está complicada, porque incluso para las propias condiciones de sobrevida del Frente de Todos, es decir, una narrativa que incluya la posibilidad de estar desde el Frente de Todos contra el Frente de Todos, ¿tenés poco margen de maniobra? Porque ¿quién podría explicar? ¿Viste? ¿Quién podría agarrar y decir, no, la verdad que todo esto que se hizo funcionó mal y por este lado es por el que vamos a hacer la cosa, ¿viste? Entonces lo tenés más a medio como un anestesista que cada vez te está teniendo que amputar más miembros, de cara a un escenario que te promete encima pronósticos recesivos para el año que viene. ¿Recesivos con alta inflación? Es rarísimo, o sea, es solo angustiante el horizonte, ¿viste? Lo cual es extremadamente complicado. Alberto en todo este mambo, él sigue diciendo que va por la reelección, que yo no sé si lo vi. Vi la foto, vi la foto, espectacular foto. ¿Vos estás viendo House of the Dragon? ¿Estás viendo? ¿No la ves? Bueno, lo resumo rápidamente. House of the Dragon, hay un personaje que se basó en Alberto Fernández. Esto es un textual de George R. R. Martin, él estuvo viendo la situación política en Argentina y dijo, mirá, yo la verdad que acá veo algo. Si tienen la foto ahí de Alberto que dio una declaración, bueno, la foto esta es fascinante, boludo. La foto es increíble. Yo creo, yo creo que si hay algo parecido a un hilo de esperanza de Alberto es el protocolo Viserys. Porque cuando no tenés una narrativa, cualquier narrativa es buena. Mira, yo creo que Alberto debería sacarse un ojo para el año que viene, encorvarse mucho más, empezar a caminar con bastón y cubrir su cara con una mitad de máscara dorada, ¿viste? Y aparecer, presentarse en el cierre de listas de paso, rengueando, como que adquirir algún tipo... Fue consumido por el puesto. Consumido por el puesto, lo cual de alguna manera le da algún tipo de carga heroica y confusa, que no se termina de entender, ¿viste? Como que vos digas, mirá, el chaval dejó todo. Llegó hasta acá. Pero ¿qué hizo? Dejó todo, mirálo, mirálo cómo está ahí, pero para hacer algo, ¿viste? Porque si no, hermano, no te queda nada. Pero Alberto Fernández habla de reelección en sus discursos en público. Él dice que va por la reelección, pero en este mismo desapasionamiento generalizado, ya no mueve ni pasiones ni broncas en ningún sentido. ¿Qué es lo peor? Porque vos sabés que yo veo, si fuese un diagnóstico fisiológico, te diría que estamos atravesando una etapa de anemia política consangrado por goteo encima. Entonces vos tenés un frente políticamente anémico, o sea, de falta de vigorosidad, y que además tiene heridas abiertas y está sangrando. Por eso tenés, como te vengo diciendo, a la oposición acomodándose el mantel, ¿viste? Ya Larreta y Bullrich están adelantando episodios, cada semana los ponen más cerca, boludo. ¿Y eso cómo está? Eso sí, lo mismo, profundizando la misma variable. Bullrich hace poco salió a declarar que le dijo a Larreta que iba a ser candidata y que Larreta se puso pálido. Como que el H dijo, no, no, vos estás loca, ¿viste? Y al mismo tiempo Larreta sale a mover unas encuestas, deberíamos hablar, alguien debería hablar de las encuestas en algún lugar y puede ser acá el lugar de la verdad. Unas encuestas misteriosas, ¿no? De Management and Fit creo que son, que señalan que Larreta le gana en un apaso a Bullrich y Macri juntos. Y la misma encuesta creo que dice que a Alberto le gana a Cristina. Entonces es una encuesta rarísima donde aparentemente hay una vocación del gran electorado por el centro de manera fervorosa. Hay una pasión invisible de ciudadanos por Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, ¿viste? Que digo, puede ser, están todos los escenarios abiertos. Ahora me llama un poco la atención, ¿no? ¿Y el Killer? El Killer está, el Killer podría estar vacacionando en este momento, el Killer podría estar en un tour, ¿viste? Picando algo, ¿no? Lo operaron. ¿Lo operaron hace poco? Ayer, y bueno, pero no importa, lo pueden operar a corazón abierto en Bahamas, ¿entendés? El Killer es una persona que puede tener una operación bajo el sol, y estaría bien. No, el sol lo está acumulando de todo esto. Y yo te dije, opinión personal igual, ¿eh? Lo sostengo, la gente la ve distinto. Para mí, el Killer no tiene ganas de ser presidente, porque le da paja. O sea, prefiere otra cosa, prefiere otra cosa que es un lugar bastante más cómodo. Decidir desde otro lugar. Prefiere tener poder, porque nadie se lo va a sacar ese poder, y romper un poco las pelotas. El tema es que ahí vos tenés que elegir, porque la política argentina, salvo la extraña anomalía que es el frente de todos, en general, tiene la tradición de reventar a tu antecesor, ¿no? Entonces, ¿qué especula el Killer? A mí me parece que él mide que a Lache no le quiera hacer favores, porque el chabón tiene su base propia y la quiere sostener, pero que tampoco confía en Patricia Bullrich. Que Patricia Bullrich llega y Pato es montonera, boludo, te dispara. O sea, se va a dar vuelta y va a decir, yo a vos no te debo nada, Maurice, ¿viste? Así que el chabón la va a aguantar. Pero de todo este proceso, él sabe que Callado acumula. Callado acumula porque es la última experiencia claramente opositora al ciclo que ahora sigue fracasando. Entonces, vos tenés una historia de dos fracasos opuestos que van acumulando hacia sus pueblos extremos. Y en la mitad hubo elecciones en Brasil. Ah, Brasil también, sí, sí, de todo. Esa es linda, quería hacer... Yo tengo una pregunta explícita sobre eso. Explícita, sí. Viste que ahora está eso de... hay elecciones. El oficialismo empieza a contar sus votos antes. Eso sucedió acá también, ¿no? Que empiezan generalmente... Viste que empiezan con unos datos muy distintos. Ah, ya sé de qué decís. ¿Cómo se van cargando eso? Como que cargas primero lo propio para que haya un impacto. Pero después, cuando terminás de contar, ¿eso es contraproducente? Es contraproducente, sí. ¿Hacemos politiquiña? Politiquiña. Politiquiña a o yo... Yo que hice yo nada, brasilero, la verdad. Ni que hablar que igual en este caso se lo dieron vuelta. Pero yo lo que digo es... Salen los primeros datos. Vos vas 50 y yo 30. La gente dice, ya está, lo va a torno. Está liquidado. Y después el partido termina 53-50. Igual para mí perdiste vos legitimidad. Aunque hayas empezado ganando por mucho. Porque es como, mirá cómo se le acercó este. Dotás de épica al revanchismo. Y supongo que la intención es al revés. Viste, Lucas, que yo tengo un compromiso acá para con mis propios parámetros. Y vos sabés que soy una persona que descree muchas veces de la gran capacidad humana y los consortes confabuladores. Las conspirativas, ¿viste? Sí. Nosotros acá tenemos una tesis que es que la realidad siempre es más lumpen. Sí. ¿No? En este caso también. Bueno, en este caso lo que suele pasar... Yo descreo más de diseños, ¿sí? Y hay una cosa más de carga de datos que sucede en todas partes del mundo. A veces tenés hasta por diferencias muy empíricamente contrastables como la eficiencia local en el contado de votos, como puede pasar en la República Argentina, que a veces te llegan datos antes de algunos lugares. Y en otro caso, la propia refutación a la idea de que sería conveniente a unos a otros es la misma intuición que tenés vos. No conviene. Fue como en 2017 que en la primera vuelta, al principio mostraban que Cristina había perdido con Bullrich, me parece que era Esteban, en la provincia. Y el conteo hasta las 3 de la mañana termina dando por ganadora a Cristina. Es decir, no pierde. Claro. Vos me preguntás a mí, yo soy asesor del PRO, y te digo, hermano, nos deja peor parados esto. Lo mismo que decís vos, ¿eh? O sea, para mí narrativamente no te conviene, porque agarrás y das de triunfo pírrico al otro una suerte de revancha sobre la hora. La tesis de que instalás que perdieron, para mí no camina. Pero bueno, yo no soy un lector de la sociedad, pero supongo que también es medio, bueno, sale eso, anunciamos que ganamos y listo. Pero después la gente sigue viviendo y en 5 horas enteramos. Pero amigo, es como, ¿quién gana más un partido? El que lo da vuelta en el minuto 95. Para mí sí. Totalmente. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Por eso creo que sea conspirativo. Después sobre esto hay 17 lecturas más de la gente que es fanática de las conspiraciones que te va a decir robo, teñido de elección, robo de boletas, caos. Eso no es menor en una tendencia política que se acrecenta desde el desconocimiento electoral de Trump, con el voto por correo, por ejemplo. Pero para, para. No hablo de algo conspirativo. Pero ¿no es estadísticamente imposible primero abrir todo el voto de Bolsonaro y después empezar a encontrar los otros? No, cero imposible. Cero imposible porque son regiones, boludo. Son regiones. ¿Y quién elige qué región se cuenta primero? Es como decir, vamos a contar cuántos hinchas de cada club hay en Buenos Aires. Sí. Y empezaba a contar primero en la boca. Y ya sabés que iba a aparecer. Bueno, en la Argentina es una rosca entre el colegio electoral, el ministerio del interior, por ejemplo, y el caos. Claro. Pero es una respuesta parcial, ¿entendés lo que te digo? O sea, en Brasil lo que pasó muy concretamente, y lo sabía todo el mundo, es que empezaron a contar los estados del sur y los estados donde era más fuerte Bolsonaro, y de hecho, más allá de la fiebre de algunas personas que lo dieron por ganado. Se sabía. Se sabía. Con trampas o también. Con trampas o también, con trampas o también. En Argentina pasa también, boludo, igual, ¿eh? Claro, por eso te digo. Muchas veces hay... ¿Es histórico o es de ahora? Porque yo lo tengo más asociado ahora. No, 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 no. Es histórico. Es histórico porque no... A diferencia de lo que crees vos, de tipo, ¿cómo...? Vos lo que pensás es que hay como una distribución más paritaria de votos entre lugares, y uno cuenta primero unos votos y después otros. No, vos contás enteros sectores donde uno es más fuerte que el otro. Eso digo yo. Bueno. Tipo, vamos a abrir todos los paquetes. Te van llegando los datos, boludo. Te van llegando los datos, y aparte, el diseño ahí es como... ¿A quién poronga le importa? Salvo que estés de verdad en una reacción así de paritaria, que te lo he dicho acá en este mismo programa. Cuando la elección es 51-49, siempre se puede pudrir. O sea, ahí sí es tipo, frename el conteo, recontemos de vuelta, que se pudra todo. Yo descreo de conspiraciones, descreo que le sirva a alguien, porque no veo un ganador claro de eso tampoco, ¿entendés? ¿Quién ganó? ¿Cuál es la supuesta conspiración de Brasil? No, en Brasil yo creo que tenés sectores minoritarios que te quieren promover un desconocimiento electoral. Escenario que yo hoy veo cada vez más difícil. Te puedo explicar por qué. ¿Qué pasó en Brasil? En... encuestas, ¿no? Gran derrotado y grandes vendedores de monorrieles, acá y en todo el mundo, los encuestadores. Vos querés hacerte un curro, ponerte una consultora. No, nadie nunca te va a pedir explicaciones, vos das el resultado que se te recante el orto, vendés encuestas al mejor postor, y cuando los resultados dicen que eras un tarado y que no pegaste ni una, no pasa nada. Volvés a la próxima y vuelven a consumir tus encuestas y vuelven a pagarte. O sea, es un negoción ponerte una consultora. La primera derrota en Brasil es de las encuestadoras, porque todos decían que más o menos le pegaron a lo que sacó Lula, un 48, pero decían que Bolsonaro estaba reventado. Bolsonaro demostró tener un núcleo duro y activo mucho más alto de lo que le asignan los encuestadores brasileños. Entonces, si vos querés una lectura conspirativa de dar una fuerte robustez a resultados bolsonaristas, fue a agarrar y reventar a las encuestas temprano. Yo te muestro un resultado con Bolsonaro ganando, no sé, se las aplico un poco, tengo una narrativa de vieron, 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 y después la tenés adentro. Entonces, yo te sigo, estoy con vos en esa, para mí eso te sirve, pero no importa. Son unas horitas de... Sí, sí, yo creo que el destiembla más el orto, al contrario, si lo pones muy arriba y se te va acercando, se te va acercando, se te va acercando, se te va acercando y estás así, boludo. Decís, che, Bolsonaro no sacaba esto. Pero bueno, qué sé yo, problema para politiquiña, los que analicen las convenciones allá. Ahora, segundo factor, Lula tampoco ganó ni en primera vuelta, ni está obligado, la cosa está mucho más pareja. Ahora bien, está 48 y pico Lula a 43 Bolsonaro. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? ¿Y por qué me preguntabas vos el jaque democrático, ponele? Es innegable que adentro de las ideologías más bolsonaristas, más de nuevas derechas, de lo que sea, tenés sectores, que para mí no son totalizantes de esa expresión política, pero sí las habilitan, que son abiertamente antidemocráticas. O sea, personas que agarran y dicen, esto no sirve para una mierda, hay que reventarlos a todos estos zurdos de mierda, vamos a desconocer esto electoral. Yo creo que a veces es un fenómeno más de expectativas que de diseño político. ¿Por qué? Si existía alguna posibilidad de desconocimiento electoral, primero que siempre es muy raro que un oficialismo denuncie que le hicieron fraude. Los fraudes en general son perpetrados por los oficialismos en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque tenés más condiciones para hacerlos. Entonces, el famoso fraude desde la oposición es de mínima difícil. No digo que imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque implícitamente lleva la denuncia que sos un poco pelotudo. Es decir, sos un oficialismo al que le pueden hacer un fraude en la cara. Ese es el primer factor. ¿Trump también? Trump también. We won this election. Sí, by a lot. Pero Trump tenía, por lo menos, el gran factor de voto por correo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Había algunos... Hay algunas notas... Lo que quiero decir es que hay algunas notas de folclore. We won this election by a lot. El mismo Trump llegó un momento que se bajó del desconocimiento y... Pero ¿por qué no lo estaban mancando los propios, boludo? O sea, ahí le soltaron la mano. Le soltó la mano Pence. Traidor. Se metió en la campaña Jackie, pero... Yo creo que hay algunos elementos de folclore un poco más interesantes. La de Bolsonaro la tendría muy difícil, incluso si hay alguna expectativa desmedida de algún grupúsculo. ¿Por qué? Porque si él sacó 43, resultadazo, y él salió a apropiarse del 43, si vos ya legitimás la primera ronda, ¿desde dónde denunciás un terrible fraude en la segunda, entendés? Sí, sí. Es decir, ya convalidaste un proceso electoral que muy difícilmente sea... Pero hay un caldo de cultivo de si pierde, se va a denunciar que hay fraude. Ay, yo no diría caldo de cultivo. Hay una opinión rumiante en tanto expectativa social que a veces para mí se construye en espejo entre las expectativas protofascistas que puede surgir de las ideas de derecha nueva regional, con Vox gritando viva Franco y de... O sea, ese triángulo antidemocrático que sin duda existe en algunos sectores y atentados en otros países y violencia política y lo que sea, para mí eso es un problema y debería ser atacado especialmente al terror de esos bloques ideológicos. O sea, porque la derecha puede agarrar y decir, che, yo no tengo nada que ver con esto. Existe eso, es decir, hay algo donde agarrarse y después hay a veces un espejo perfecto a eso que es el temor de victimización que puede existir y a veces no tan victimizante, en decir, che, mirá esto que está pasando. Y a veces se construye más una expectativa sobre lo que verdaderamente pasa. ¿No? Esperemos. En el mejor de los casos. Después la historia está abierta, qué sé yo. Yo te dije hace una semana que andas a ver si se termina el Mundial. ¿No? Y después Cunho dijo lo mismo. Y después Cunho dijo, Santiago Cunho. Un poquito más... Un poco más hardcore. Sí, denunció lo mismo. Y vos tenés suecos ahora comprando pastillas de no sé qué mierda, no sé si es... No sé qué compran para prevenirse de la radiación de posibles ataques nucleares. Y si vos... Tipo Farmaciti. Sí, no, denuncia... Demandan esos minerales en stock, tipo en mayoristas, digamos. ¿Por qué? Porque hay una expectativa nuclear como no ha habido hasta hace 50 años. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Entonces... Puente de espías. A ver, esas cosas están pasando en el mundo, ¿viste? Por suerte, a ver, como dirían en Mafalda, la Argentina queda muy lejos, ¿viste? Entonces, capaz si se matan todos en un gran holocausto nuclear arriba, nosotros somos una tierra de oportunidades. ¿Qué sé yo? ¿Qué Alberto todo despeinado? Sí, a decir... A reivindicarse, ¿no? Como diciendo, en el fin de la civilización argentina... Sí, ahí sí va a tener que cantar. Ahí Lito Nebio va a tener otro tono. Un muchacho como yo. Claro, boludo. Pero bueno. Vos tenés ese escenario cultivándose. El final de Brasil está abierto, pero si yo te tuviera que decir pronósticos, la tiene más difícil Bolsonaro en este momento. Pero la tercera fuerza, ¿es más para el lado de Lula o para el lado de Bolsonaro? No hay tercera fuerza como tal, te queda un bloquecito por afuera más de centro-derecha y un bloque más de izquierda tradicional, que juntos suman un 7, ponele. Y la distancia que tenés entre uno y otro es 5 y pico. 5 y pico, pero la distancia que tiene Lula para el 50, que él necesita más del 50% para ganar, son dos puntos. Ah, teniendo más de 50 ganás. Entonces, claro, entre los dos puntos que le faltan a uno y los 8, 7 que le faltan al otro. La lógica matemática indicaría... Que la tiene muy difícil, porque además vos tuviste una elección de alta participación. Un 80% del electorado participó, es muchísimo, muchísimo. Entonces, tampoco es que te quede una gran expectativa de rascar por afuera. Con una proyección lineal y además esto que te decía, el bloque político que te llevó por afuera un 7%, los dos candidatos expresaron su apoyo a Lula. Ah, mira. Más por derecha y más por izquierda. Un Lula que también hay que decirlo, un Lula que se cansó de hacer guiños al establishment y de poner de vice a quien fuera un histórico opositor más de la centro-derecha brasileña. Entonces, lo que le pasa también a estas figuras más radicalizadas de la política es que les termina soltando la mano el mismo sistema político que en algún punto quizás los impulsó para hacer valer uno o dos cosas. En alguna lectura interna quizás alguno puede decir que se pasaron de rosca. O no, ¿viste? Eso depende ya como la vea cada uno. Pero en términos de proyección se estarán disputando un 5% del cual Lula necesita menos de un cuarto que lo banque. ¿Entendés lo que te digo? O sea, matemáticamente con menos de un puchito ya cruza la meta. Con lo cual agarró también una dimensión muy graciosa en Brasil que es una... Completamente están en un proceso de guerra santa, que yo no sé si los viste. Pero este tramo final brasilero es full reino de Dios, templo de la fe. Están los dos haciendo programas a las 3 a.m. gritando lo más posible que Dios está con vos. Sí, boludo. Fijate que, aparte unos días después, arrancó... Salió un video de Bolsonaro en un templo, en una congregación mazónica. ¿Viste? Esto a mí me chupa un reverendo huevo. Los mazones, no estamos en 1810, que los mazones eran parte del diseño pro-británico para hacer no sé qué cosa. Los mazones son una institución más, una asociación civil, boludo. Están ahí, te entiendo, en domicilio legal, los podés ir a ver, ¿viste? Son representantes de cierto status quo, como cualquiera. Y está Bolsonaro diciendo unas cosas. Y claro, el sector más radicalizado, intra-Bolsonaro, acusó eso de filocomunista. Claro. Porque tenés el comunistómetro bastante sensible igual, ¿no? Casi la mayoría de las cosas son comunistas. Son el abuelo de los Simpson, esto es comunista, esto es comunista. Entonces, estar con los mazones, que es estar contra Dios, sos un comunista. Marx también está contra Dios, es una regla de tres simple. Entonces, Lula salió a contestar con un flyer, flyer fabuloso. Esto, no sé, esto ni se los pasé, así que no lo deben ni tener, pero está en el Instagram de Lula, que a mí me hace reír, porque literalmente subió a sus redes. Esto lo podés ver, boludo, o sea, es un flyer de Lula, pero mal editado, porque para... A las apuradas. Porque el mensaje de Dios tiene que estar en un paint medio choto, ¿viste? O sea, Dios habla así, ¿viste? En PNG. Y el mensaje es un Lula así, que dice, Lula nunca pactó con el diablo, ¿viste? Y como digo, vos sé, ten un punto, ¿viste? O sea, ¿cómo hace el argumento Lula nunca pactó? O sea, tu plataforma electoral es... La acusación para el otro es muy dura. Claro, la acusación es tipo, yo no hice pacto con el diablo. Y es tipo, ok, ¿entendés? No, yo tampoco creo, o sea, ¿quién sí, entendés? ¿Quién sí hizo pacto? Ay, puta madre, yo hice un pacto con el diablo, sabía que no me iba a convenir. O sale un candidato por TV a justificar. Bueno, yo me junté con el diablo, pero... Yo creo que la diablo, una vez. ¿Es eso hacer un pacto? No lo creo, ¿sí? Yo me junto con todos. Claro, hablar, que no vas a hablar con el diablo si te pido una reunión. Entonces, ese 5% se está dirimiendo en la Iglesia de Dios, boludo. Entonces, hay toda una discusión fascinante, surreal en Brasil, que tiene que ver con quién hace el acto más histriónico y evangélico posible, ¿viste? Espectacular. Claro, ¿fue desde lo local a lo internacional? Todo, todo. No, una cosa increíble. La calidad, ¿viste lo que es esto? No, 100% política con rebord. Ahora venimos con más para en la mano.